Hola, muy buenas a todos. Estoy jugando al DLC El Valle de los Yetis del Far Cry 4. Sobran las presentaciones, supongo que a estas alturas todo el mundo lo conoce, el juego original. Y esto es un DLC ambientado en las montañas nevadas y que tiene mucho que ver con los yetis. Evidentemente lo saben por el nombre. Seguimos siendo AJ. Pero esto es una historia completamente diferente e independiente a la historia normal. Una reliquia. Solo que vinimos hasta aquí para ver si podíamos encontrar esa reliquia. ¿Qué es eso? ¿Qué tienes en la mano? Un teléfono. Un teléfono satélite creo que es. O bueno, una radio. Da igual. Parece que es una expansión de la historia normal. Ese tipo está en apuros. Somos AJ y Gale. Íbamos por ahí en un helicóptero. Por ahora no sabemos nada más. Y... Y tuvimos un accidente cerca de la montaña. El valle perdido. Esto era algo que los jugadores habían echado de menos. Ya he visto algunos comentarios diciendo que les hubiera gustado más misiones en el Himalaya o en el Everest o lo que sea. Vale. Y más misiones de escalación. De escalada, de... Cuidado que hay un... Mierda. No tengo armas creo. Ah... Joder. Vale. Me mató el leopardo de las nieves este. Y... Vuelvo a empezar. Ahora tendré más cuidado con él. A ver si lo puedo esquivar. Pensé que tenía algún arma pero no la tengo. A ver. Ni cuchillos arrojadizos ni nada. Parece que puedo descender por aquí. Pero la flecha me indica hacia allá. Que hay aquí. Puede que haya... Voy a bajar porque puede que haya... Armas. No. Ya he olvidado un poco los controles. Descender aquí. Vale. No. Yo quiero subir. Eh... Aquí. Se supone que hay algo. Se supone que hay cuchillos. Voy a desengancharme un momento. Ah. Y aquí hay un... Un cadáver de... De un... Alpinista supongo. Porque hace tiempo que está congelado. Y ahora ya podemos por lo menos defendernos del leopardo. Sí. El juego es una maravilla. A mí me gusta mucho. Al DLC no había jugado evidentemente. Pero al juego normal sí. Todavía no lo he acabado. Voy por la mitad más o menos. Y es algo que tengo pendiente porque... El juego me encanta. También me gustó el 3. Pero este... Tiene cosas que... Que están bastante bien. Me va a matar otra vez. Voy a intentar huir. No. Corre. Corre. Las animaciones de cómo nos curamos son típicas del Far Cry. Llevan siendo así desde el 3. Corre. Creo que lo... Lo perdí. No sé dónde está. Pero no pudo saltar hasta aquí. Claro. Aquí está. Oh. Normal. Voy a coger... La piel ya que estamos. Nos puede servir luego para... Vaya. Esto no me lo esperaba. Pensé que era un amigo. Y no. No lo era. Es un... Parece un indígena de aquí. Con una cabeza de... Un cráneo de... No sé. Un esqueleto de algo. Y vamos. Vamos a examinar el cuerpo. A ver qué tiene. Si puedo quitarle algún arma. A veces le quitamos cosas absurdas. Que podemos vender luego. Aquí hay velas. Vale. Creo que todo el DLC tiene que ver con... Con un misterio... Con el misterio del Yeti. ¿Quiénes son esos tipos? No parecen hombres de Yuma. Y al parecer... También tiene que ver con... Con alguna secta o algo que... Que venera al Yeti. Estos son monjes, ¿no? No, qué coño. Están muertos. Están muertos. O parecen estar muertos. El juego por lo normal no era... Fantasioso. A veces teníamos algunas experiencias... Extrañas. Como cuando... Hacemos las elevaciones espirituales. Esas. Con las drogas de... De los dos colgados. Pero el juego por lo normal no tiene... Elementos fantásticos. Pero el DLC este añade... Este tema que puede ser bastante interesante. Vale. Tengo que saltar... En los sitios donde hay cuerdas. Es por donde puedo avanzar. Y ahora puedo... Saltar... Allí o aquí. Pues... Yo creo que... Voy a ir hacia allí. Bien. Ya estoy aquí en el medio. Y... Pues... Creo que voy a saltar hacia allí. Vale. Vale. Y ahora puedo... Ir hacia allí. Y... Ya estoy aquí. La linterna se enciende sola. No. No estoy haciendo nada yo. No sé si hay algún control para... Estoy viendo algo. Creo... Sí, un oso. Vale. Voy a matarlo desde aquí arriba con la pistola. No quiero bajar ahí con él. Claro, tenía que haberle tirado... El hielo ese que había ahí. Y no me di cuenta. Bueno, ya se fue. A lo mejor no vuelve. Sí. Y... Había cosas por aquí, creo. Seguramente más... Más sobre la historia de... De los soldados de... De la Segunda Guerra Mundial que estaban aquí. Estas balas son una mierda. Bien. Creo que no. Creo que puedo salir por aquí y ya está. Debería estar por aquí el... El... Claro, aquí hay una bengala. Pues digo yo que estará por aquí. Parece que alguien se llevó al piloto. Alguien se llevó al piloto. Así que... Ahí había un arma. Eh... Puede que valga la pena bajar. Voy a probar. Y luego iré hacia... Hacia la señal amarilla. Cuidado de no caerme por aquí. Y había algún... Un leopardo por ahí también que me mató antes. A ver si... ¿Dónde estaba el arma? ¿Dónde se supone que estaba el arma? Teoría por aquí. Vale, aquí está. Es el arco y la flecha. No sé qué es mejor. No sé qué es mejor. Vale, ahora sí puedo tener el arco y la pistola. Aquí hay salud. Bueno, un kit de supervivencia. Y vamos a ir hacia allí. Por lo que vemos hay una especie de secta que hace culto al Yeti. O eso creo. A ver... Voy a equipar el arco porque podemos matar sigilosamente con él. Para que no nos detecten. Uy. Que fallo. Vale. ¿Dónde está el otro? Nada. Muerto. Me van a ir diciendo tonterías. Vamos a buscar porque pueden tener cosas útiles. Siempre encontramos boberías que luego vendemos. Hay dos arcos. Son iguales parece. Y ahora tengo que entrar por esta cueva. Creo que con todos los tiros que están dando aquí. ¿Qué ha sido eso? No se van a dar cuenta cuando... Cuando dispare. O sí. No lo sé. Voy a equiparme la pistola por si acaso. Y el ruido que acabamos de escuchar estoy seguro que fue el Yeti. No sé si saldrá desde el principio del juego, ¿no? ¿Qué puede haber hecho esto? ¿Qué puede haber hecho esto? Pues un Yeti. No lo es. Bueno, nosotros ya lo sabemos por las imágenes del DLC. El humo viene de las cercanías de esa antena de radio. Puede que llevaran al piloto allí. ¿Y quién? Si esto fuera otro juego, pensaríamos cómo ir hacia allá. Bueno, se puede ir por ese camino. Pero, en teoría, podría saltar también y ir con el traje planeador. A ver, está aquí el traje aéreo. Perfecto. Ya tengo el traje aéreo y podemos hacer una de las mejores cosas del juego que es ir flotando. Cuidado con los árboles. Ahorramos bastante tiempo así. Y ahora tenemos que abrir el paracaídas antes de estrellarnos. Ya abrí el paracaídas. Y me imagino que quieren que me pare antes de llegar porque tendré que cargarme a estos tíos raros. Sí. Y seguramente quieren que me los cargue de forma sigilosa. Veo muchos, así que... Puede ser difícil. Hacerlo de forma... Que no me detecten va a ser complicado. Normalmente al matar a uno, siempre se enteran los demás. Voy a coger el cuerpo. Y lo voy a esconder por ahí. Bueno, son bastante ciegos. Para no verme. Voy a dejar este por aquí. ¿De qué coño están hablando? Vale. Aquí hay otro tío. Lo importante es que... Lo importante... Oh, mierda, ya... Por lo menos no tienen armas. Por ahora, seguro que después sí. Queda alguno por ahí, tirándome flechas. Este es. Ah, ven aquí. Tengo que desconectar esto. Lo bueno de... Si tuvieran armas... Es malo, porque son más difíciles de matar, pero... Lo bueno es que se las podemos quitar. Ahora no tengo ningún arma. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que buscar el... Tengo que buscar a mi piloto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de ahí? ¿Qué es esto de ahí? Una moto de nieve que voy a coger. Está claro. Ya había en el... En el juego normal hay motos de nieve. Vale. Ya me los cargé a todos. Ahora vendrá una... Un vídeo, me imagino. Ah, vale. Como... Bueno, una escena diciéndonos que... Ya controlamos la zona. Estación repetidora. La estación repetidora será tu campamento en este entorno hostil. Podrás mejorar sus defensas completando encargos... Y tienes un armero. Vale. Esto es como nuestra casa en el juego normal. Y tengo que entrar aquí. Seguro que aquí está el... El... El piloto, me imagino. La radio. Adelante. Adelante. ¿Hay alguien ahí? Maldita sea. Funciona este cacharro. ¿Hola? Sí, sí. Estamos aquí. ¿Quién eres? Me llamo AJ. Nos estrellamos en las montañas al norte de Kirat. El piloto está herido. No sé si de gravedad necesitamos ayuda. De acuerdo AJ. Estamos cerca. Vamos a enviarle ayuda. Dime dónde estás. Estoy en una especie de estación repetidora. Escúchame bien. Se avecina una tormenta. De momento no te muevas. Acudiremos a tu rescate lo antes posible. Bien. De acuerdo. Tú quédate aquí, eh. No es que seas un blanco fácil ni nada. ¿Con quién está hablando? Ah, a mí. Se lo estaba diciendo a sí mismo. Vale. Aquí tenemos una escopeta, por fin. Ya empezamos a tener armas. El juego se puede... El DLC se puede jugar desde cualquier punto de la historia normal. Es una historia independiente. Ya tengo para avanzar en las habilidades. Voy a coger esta, por ejemplo. Y antes del comienzo del ritual. Estamos en camino. Enviaremos a todos los hombres. Voy a darle un pedazo de ti a cada uno de mis hijos. ¡Te presento a Diosa! ¡Estás aquí! ¡Muere! ¡Te voy a destruir! ¡Viva! 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 Creo que ya me están disparando. O me están tirando algo. ¡Viva! 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 No sé lo que es, pero... ¡Ah! Un arco. Un arco de mierda. ¡Un momento! No se dice. Un momento no. ¡No! ¡Listo! Ya despeje la zona. Primera noche, misión completada Voy a recoger todo lo que pueda de esta gente Bueno, por ahora el DLC promete Tiene pinta de que es bastante largo O por lo menos me da esa impresión Explorando el valle Ahora puedo explorar el valle Encontrarás encargos y demás Vale, lo de siempre Supongo que ponen todas estas cosas por si Hay alguien que lo está jugando Antes que la historia normal, lo cual no es muy recomendable Pero se puede hacer Por lo visto Voy a ver que dice el tío de la radio ¿Quién es? ¿Te gustó mi operación de rescate de anoche? Sí, fue la leche ¿Quién coño eres? Da igual quien sea yo Lo único que importa es que tengo a tu amigo Y que voy a matarlo ¿Qué quieres decir? ¿A quién tienes? A tu piloto El tipo al que derribamos ¿Qué es lo que quieres? ¿A qué quiero? A ti Quiero que lo rescates Para poder observarte Y juzgar tu malía A los ojos de Yalú ¿Y si no voy? El piloto Muere Estate coño Bueno, no sé cómo Como no los arreglamos Pero en el Far Cry Siempre acabamos Peleando con algún fanático religioso Dictador extraño Ahora acabamos de hablar con uno Que parece ser El líder de la secta Esa de los Yalú O algo así La verdad es que es un poco Repetitivo En la historia Antes estaba El dictador este Del Far Cry 4 El malo Del Far Cry 3 Y eran prácticamente iguales Y ahora tenemos en el DLC También a un líder De una secta extraña Tiene a nuestro piloto Del helicóptero Y tenemos que ir a buscarlo Voy a dejarlo por aquí Espero que les haya gustado el vídeo Y nos vemos en la segunda parte Que 100% voy a subir Porque el DLC Me está gustando mucho Sobre todo teniendo en cuenta Lo bueno que es El Far Cry 4 También me quedo con ganas De ver cómo era el Yeti Por ahora no sabemos más Que la foto Que hemos visto por internet Nos vemos en el próximo vídeo Y hasta luego